Se puede hacer Sly Cancel en Modern Warfare 2 Lo han descubierto esta noche los americanos Hay dos formas de hacerlo, una más fácil y otra más difícil Pero la forma más fácil tiene un contra muy pero que muy importante Aún así en este vídeo te voy a enseñar a hacer las dos formas Ok, pues hoy vamos a aprender a hacer Sly Cancel en Modern Warfare 2 Te también lo más seguro que cuando salga Warzone 2 se puede hacer esto Si Activision no nerfea o quita esta mecánica Antes de empezar te recomiendo suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo Y eso mi brother me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido de este estilo Bueno chicos, tenemos que cambiar dos configuraciones Nos vamos a meter en el menú de mando Y la primera de todas nos vamos a ir a mando avanzado Vamos a bajar hasta abajo del todo prácticamente Esta parte, esta parte de por aquí Estaría en comportamientos del movimiento Tenemos que poner saltos de obstáculo desde el suelo en no Saltar objetos en el aire automático no Saltar obstáculos desde el suelo automáticamente no Estas tres opciones las vamos a poner en no Y pasamos a la configuración de mando normal Y nos vamos aquí un poco más abajo en el apartado partida Y vamos a tener que poner en apoyar el arma Pulsar dos veces al apuntar con la mira Esta sería una de las opciones Entonces la idea del slide cancel sería esta Vamos a deslizarnos Este sería el primer movimiento Segundo movimiento Vamos a apuntar muy rápido Así como estáis viendo dos veces Doble clic al botón L1 o L2 Dependiendo de la configuración que tengáis Si tenéis la configuración invertida sería L1 Si la tenéis la configuración normal sería L2 Y luego vamos a saltar con la X Porque si nos deslizamos y apuntamos dos veces Nos quedamos aquí agachados Y queremos pues estar de pie, ¿ok? Nos deslizamos, apuntamos rápido y saltamos Deslizamos, apuntamos, saltamos Más o menos lo habéis pillado, ¿no? O sea, desliz, apuntar y saltar Ahí está, me ha salido justamente ahora mismo La otra configuración sería en el apartado mando Exactamente lo mismo Aquí, en apoyar el arma Lo que tendríamos que hacer es apuntar con la mira Este sería el slide cancel original de Modern Warfare 2019 Y Warzone ¿Qué pasa? Que cuando nosotros aquí apuntamos Se nos apoya el arma Esa es la gran pega que tiene esta configuración Sería mucho más fácil Porque aquí no habría que apuntar dos veces Aquí sería desliz a puntas altas Mira, ¿lo ves? Desliz a puntas altas Desliz a puntas altas Es más, es muchísimo más fluido Muchísimo más fluido ¿Qué pasa? Que es que estás apoyando el arma cada dos por tres Entras por aquí Quieres ahí apuntar Y mira ¿Veis? O sea, entras por aquí y tal Apunta Se te apoya el arma Se te apoya el arma Esa es la gran pega Pero sí que es verdad que es muchísimo más fácil O sea que, brother, tú eliges Si ponerte la configuración De apuntar con la mira O apuntar dos veces con la mira La de apuntar dos veces con la mira Es más viable Es un poco más tedioso Te va a costar un pelín más adaptarte Pero no vas a tener ese handicap De que cada vez que estés apuntando Y cerca de una pared Pues el arma se te apoye Pero esto sí que es verdad Que es mucho más rápido Y puedes utilizarlo Si no eres un jugador Que vas apuntando cada dos por tres Cuando te metes en sitios En puertas, ventanas O lo que sea Y la configuración de avanzado, chicos Sería siempre la misma Para los dos tipos de Sly Cancel Dicho todo esto Te recomiendo compartirlo Con todos tus amigos Que creo que les va a hacer Bastante ilusión Que Sly Cancel Vuelve otra vez A Modern Warfare Y a Warzone 2 Aunque de una forma Un pelín diferente Suscribiros todos Si no estáis suscritos Activa la campanita Para recibir más vídeos Estilo este Para ayudaros a todos vosotros Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!